Cuando ya no me quieras No te culpo ni río Ni te doy el disgusto De mirar mi dolor Partiré canturreando Mis poemas más tristes Cantaré a todo el mundo Lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche Mis canciones se afiejan Detenderé mi camino En un pueblo lejano Y allí moriré Y allí moriré Sé que ya no me quieres Me lo han dicho tus ojos Partiré por las rutas Que no tienen final Vagaré siempre, siempre Partiré sin enojos Y mis labios sin besos Cantarán un madrid Partiré canturreando Mis poemas más tristes Cantaré a todo el mundo Lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche Mis canciones se afiejan Detenderé mi camino Detenderé mi camino En un pueblo lejano Y allí moriré 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 Y allí moriré